Cada tanto me llega esta pregunta, Manuela, ¿cómo controlo las emociones de mi hijo? Debes saber que las emociones de tu hijo no necesitan ser controladas, ni reprimidas, ni ignoradas o castigadas. Necesitan ser validadas y acompañadas. Y en este video te enseño cómo. La mayoría de nosotros, de forma inconsciente, invalidamos las emociones de nuestros niños o las expresiones emocionales de ellos porque esa fue la manera como nos educaron a nosotros. Nos decían, las niñas lindas no lloran o, no, 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 los hombres no pueden llorar. Nos decían, los monstruos no existen, no tengas miedo. O incluso nos decían, no te enojes, ¿dónde está esa sonrisa? No te pongas bravo, a ver, yo te hago cosquillitas. También nos decían, no, no me hagas show por esa bobada. O incluso nos respondían con frases como, quiero que le dé una verdadera razón para llorar y la amenaza de un golpe. Si tú quieres aplicar una crianza respetuosa y educar a tus hijos en inteligencia emocional, primero tienes que preguntarte, ¿Cómo se percibían las emociones en tu casa? ¿Cuando sentías miedo, rabia o tristeza, te escuchaban con atención, nombraban tu emoción y te ayudaban a buscar soluciones? ¿O la rabia era sinónimo de descontrol? ¿La tristeza era sinónimo de debilidad? ¿Y el miedo era sinónimo de cobardía? Resulta además que las familias tienen diferentes filosofías según la emoción. Una familia puede, por ejemplo, sentir que la tristeza está bien, pero que la rabia es peligrosa. Mientras otra familia puede sentir que la rabia está muy bien porque es sinónimo de fuerza y de poder personal. Mientras la tristeza está muy mal porque es sinónimo de fragilidad. Otras familias pueden tener sesgos frente al género, creyendo, por ejemplo, que una mujer puede sentir tristeza, pero no, no se puede poner brava porque sería una altanera. Mientras otras familias pueden pensar que los hombres, claro que pueden mostrar rabia, pero nunca pueden estar tristes. Analiza y recuerda cómo te acompañaron o cómo te invalidaron en tu infancia. Solo así vas a poder responder estas preguntas. ¿Cuál es tu percepción frente a la felicidad, frente a la rabia, frente al miedo y frente a la tristeza? ¿Crees que una de esas emociones es más importante que la otra? ¿Valoras en tus hijos la felicidad por encima de las otras emociones? Cuando creemos que una de estas emociones le hace daño a nuestros hijos o creemos y confundimos estas emociones con un mal comportamiento, tendemos a responder de la siguiente forma. La primera respuesta suele ser una respuesta racional. Frente al mundo emocional infantil, damos argumentos y damos explicaciones. No pasa nada, mi amor, tu mamá ya va a volver. Mi corazón, tú sabías que el osito no podía venir al paseo porque acuérdate que las maletas estaban llenas y en el avión no nos dejaban meter el equipaje y por eso el osito se quedó. Llenamos explicaciones lógicas a nuestros niños en lugar de acompañarlos en su sentir. Una segunda respuesta automática es la distracción. Deja de llorar y te compro un helado, mi amor. No pasa nada, mira, mira, mira este otro juguete tan lindo. Mira, voy a ponerte una película para que dejes el mal humor. A ver, yo te hago cosquillitas para que dejes de hacer pucheros. Es clave entender que distraemos al otro por la propia incomodidad de nosotros frente a sus emociones. Es el mismo ejemplo cuando en la vida adulta, vamos a suponer que a una amiga mía le acaba de dejar su pareja y yo entonces le digo, ay ya, no, no piense más en eso, mire, no, deje de llorar, vamos a tomarnos algo. Estamos buscando entonces que el sentir de la otra persona desaparezca inmediatamente, no porque le estemos haciendo un favor a esa otra persona, sino porque queremos aliviar la incomodidad que nos produce a nosotros ese sentir. La tercera respuesta habitual o automática ante las emociones de nuestros niños es castigarlos. Te vas a llorar a tu cuarto sola. Mira, si sigues llorando, te quedas sin el iPad toda la tarde. Nada de ponerte bravo, ¿qué tal lo altanero? ¿Desde cuándo los pájaros disparándole las escopetas? La cuarta respuesta es una respuesta en la que ignoramos el mundo emocional de los niños. Tenemos la falsa idea de que ignorar la emoción de un niño es igual a disciplinarlo. Cuando tu hijo llora, se frustra, tiene rabia, tiene miedo, está llorando y tú le das la espalda, lo ignoras, lo dejas solo, no le responde ni siquiera lo volteas a mirar, lo único que consigues es que tu hijo se sienta abandonado, no sepa qué hacer con sus emociones y no encuentre en ti una fuente de regulación externa. ¿Qué hace entonces el niño? Escalar su reacción en busca de tu conexión. Entonces, por eso lloran más fuerte, por eso se desregulan mucho más, porque están buscando que por fin tú te conectes con ellos y les ayudes a entender lo que les está sucediendo y seas esa fuente de regulación externa que los acompaña. Los niños necesitan sentirse sentidos y sentirse vistos. Por esa razón, ignorar a un niño solamente incrementa sus desbordes emocionales. Y va a llegar un punto en que ese niño se va a rendir, va a dejar de llorar o va a reprimir sus emociones, porque se va a dar cuenta que en ese adulto no hay un puerto seguro al cual pueda acudir. Bueno, Manuela, teniendo esto claro, entonces, ¿cómo puedo aprender a acompañar el sentir de nuestros niños, cultivar inteligencia emocional, fortalecer el vínculo? Primero, reconoce que todas las emociones en el ser humano son válidas y son importantes. Así como tu hijo de dos añitos se siente feliz y se ríe a carcajadas, también necesita sentir rabia, sentir tristeza, sentir frustración y sentir miedo. Tu tarea en estos casos es validar el sentir y redireccionar el comportamiento, en caso, por ejemplo, que estén sintiendo rabia y te peguen. Entonces, ya te voy a enseñar cómo validar el sentir y en el caso del comportamiento le puedes decir, no me puedes pegar a mí, pero le puedes pegar al cojín, le puedes pegar a este muñeco, puedes empujar esta pared. ¿Cómo se valida y cómo se acompaña la emoción? Les voy a compartir una fórmula muy poderosa que nos entrega Juana y Cecilia de Crianza con el Cerebro en Mente. Describe la situación como si estuvieras describiendo una fotografía. Cuéntale al niño qué es lo que está pasando. Se te quedó el osito en el carro, mi amor. Tu hermana te dijo que no quería jugar a la doctora. Estamos entrando a la fiesta y hay demasiadas personas que no conoces. Segundo paso, nombra la emoción. Estás triste. Tu cara me dice que estás enojado. Puedo notar que tienes miedo. Tercero, usa por qué tres veces. Porque tú querías tenerlo contigo, porque es tu osito preferido y porque no querías que se te quedara. Porque tú esperabas jugar con ella y porque el juego del doctor te gusta mucho y porque pensaste que te iba a decir que sí. Porque no sabías que iba a haber tantos niños y porque es un lugar que no conoces. Y porque a veces es difícil llegar a espacios nuevos. Cuarto, valida. Aquí estoy contigo. Estás seguro. El lenguaje de seguridad es clave. Vamos a cambiar el no pasa nada por estás seguro. En este acompañamiento de cuatro pasos evita a toda costa la palabra pero. Pero no es para tanto. Pero no llores. Pero no pasa nada. Pero mira que los niños están pasando felices. Cuando usamos la palabra pero, generalmente, viene seguido de una frase que invalida el sentir. Básicamente el mensaje que le damos a un niño cuando le decimos pero tal cosa es hay algo mal contigo, la emoción que sientes no es válida, debes reprimirla y debes esconderla. A futuro, adultos que crecen desconectados de sus emociones. Y que necesitan entonces anestesiarse con comidas, con droga, con compulsiones para evitar el sentir y para evitar transitar el malestar. Conviértete en la base segura de tus hijos. Conviértete también desde hoy en ese traductor emocional que les pone en palabras su sentir sin invalidar. Y así, conviértete en ese puerto seguro al que tus hijos saben que siempre podrán descansar. Mi nombre es Manuela Molina. Yo soy psicóloga infantil, creadora de un proyecto llamado Mind Heart, donde ponemos mente, corazón al servicio de la crianza y de la educación. Te invito a que te suscribas, dejes un comentario y compartas este video. Esa es la manera como puedes apoyar este contenido y que así llegue a miles de familias en el mundo. Gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!